Capítulo 33 Las palabras de Nefi son verdaderas. Estas testifican de Cristo. Aquellos que crean en Cristo creerán en las palabras de Nefi, las cuales se presentarán como testimonio ante el tribunal del juicio. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar. Porque cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Pero he aquí. Hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. Mas yo, Nefi, he escrito lo que he escrito, y lo estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo. Porque continuamente ruego por ellos de día, y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos. Y clamo a mi Dios con fe, y sé que Él oirá mi clamor. Y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo. Y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuaden a hacer el bien. Les hacen saber acerca de sus padres, y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en Él, y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Y hablan ásperamente contra el pecado, según la claridad de la verdad. Por tanto, nadie se enojará con las palabras que he escrito, a menos que sea del espíritu del diablo. Me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma del infierno. Tengo caridad para con mi pueblo, y gran fe en Cristo de que ante su tribunal hallaré a muchas almas sin mancha. Tengo caridad para con el judío. Digo judío, porque me refiero a aquellos de quienes vine. Tengo también caridad para con los gentiles. Mas he aquí, para ninguno de éstos puedo tener esperanza, a menos que se reconcilien con Cristo, y entren por la puerta angosta, y caminen por la senda estrecha que guía a la vida, y continúen en la senda hasta el fin del día de probación. Y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras, y creed en Cristo. Y si no creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado. Y enseñan a todos los hombres que deben hacerlo bueno. Y si no son las palabras de Cristo, juzgad. Porque en el postrer día Cristo os manifestará con poder y gran gloria que son sus palabras. Y ante su tribunal nos veremos cara a cara, vosotros y yo. Y sabréis que Él me ha mandado escribir estas cosas, a pesar de mi debilidad. Y ruego al Padre en el nombre de Cristo que muchos de nosotros, si no todos, nos salvemos en su reino, en ese grande y postrer día. Y ahora bien, amados hermanos míos, todos los que sois de la casa de Israel, y todos vosotros, oh extremos de la tierra, os hablo como la voz de uno que clama desde el polvo, Adiós, hasta que venga ese gran día. Y vosotros, los que no queréis participar de la bondad de Dios, ni respetar las palabras de los judíos, ni mis palabras, ni las palabras que saldrán de la boca del Cordero de Dios, He aquí, me despido de vosotros para siempre, porque estas palabras os condenarán en el postrer día. Pues lo que sé yo en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio, porque así me lo ha mandado el Señor, y yo debo obedecer. Amén.